Otra cosa, para que ustedes vean nomás, el gol, el gol de Fluminense, el Mitaí entra y hace el gol y va y festeja con el público, te traiciona, el gol es un orgasmo, es como un orgasmo, es como un postre, es un champán, una exquisitez, cuando hace un gol en una final y en un partido así, delirás y querés abrazarle. Muy injusto que se les guste. Ya bastante tenemos con el bar que dicen, no vaya a gritar, esperábamos a... Es injusto, y es injusto, ¿sabe por qué? Es más injusto todavía, y le digo a la Comebol y a la FIFA. Los argentinos, en el Mundial, cuando hicieron el gol contra, no sé si Holanda o alguien que ellos repuntaron por el primer partido, se fueron todito a festejar con el público, se fueron todito a la esquina. La misma, la misma acción, ¿verdad? Y yo no lo evito que le pusieran a Messi, ni a Álvarez, ni a nadie. Parece que estas reglas son muy... Flexibles. Exactamente. Depende de quién. Hay quienes tienen inmunidad. Bueno, gracias por tu compañía en la primera parte. Vamos con la primera parte, entonces tenemos a Tilio López, un jugadorazo de esa camada del 53 en Lima. Vamos, cuando quieran.